Buenas tardes, mi nombre es José Luis Alaniz Méndez, soy vicerector de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica-Tuxpan. Me encuentro realizando una estancia en Unicentro, Guarapuaba, universidad en donde hemos estado teniendo diferentes proyectos de colaboración. El objetivo de esta visita de un servidor es seguir fortaleciendo la movilidad internacional entre los alumnos y los académicos de este centro de estudios. Me parece que va a ser de mucho impacto el que tengamos este contacto personal entre las autoridades para no solamente intercambiar las experiencias que tenemos en el campo de la docencia y la investigación. Gracias. Gracias.